Tenéis 5 minutos para sacar a los niños Pueden ser los últimos 3 minutos que pasemos todos juntos en la vida La otra vez la puta policía y encima es con los putos padres Vale, Adrián, ¿han venido la policía otra vez? Fijaros en la cara cada vez que digo policía Porque en el anterior vídeo nos pusieron una denuncia De que les iban a meter en un centro de menores a Adrián y a Ari Pero bueno, Adrián, tú ahora mismo vas a comer Mientras que nosotros vamos a hablar con la policía Sí, 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 que no soy para polígonos, muy importante Vale, Adrián, escúchame, tú tienes que... Tú no puedes, tú no puedes No, que no puedes Sube, sube, sube Ya está, no puedes venir a la policía, ¿vale? Ahora te contamos absolutamente todo, ¿vale? Vale, ¿qué coño hacemos? Es que tenemos que hablar con la policía Tenemos que hablar con la policía Que ya lo sé Pero es que tenemos que hablar con la policía Porque 100% es que se quieren llevar a Ari y a Adrián Y no podemos hacer eso Quiero que absolutamente todo el mundo se suscriba al canal Y 40.000 likes en este vídeo Yo no puedo grabar a la policía, ¿vale? Sí, hola Hola, buenos días Sí, hola, buenas ¿Usted es Ardo, no? Sí, soy yo, dime Vale, bueno, que ya viene la otra vez Sí, sí, sí Y estos son los padres Son los padres de Ari y Adrián Correcto 100% 100% Los reales Los señores quieren hablar con usted Vale, sí Sin ningún problema Hola Supongo que sois los padres, ¿no? De Adrián Sí, yo soy el padre Tienes cinco minutos para sacar los niños Vale, vale Ya lo hicimos harto Hay que llevarlos Ya sé que hay que llevarlos Pero yo qué quieres que haga, joder Ya lo sé Que sí, ya lo sé ¿Qué es esto que acaba de pasar? Ya lo sé, coño Que es la puta policía, joder Pero que yo no puedo hacerlo Que yo no puedo Pues hay que llevarlos No, no hay que llevarlos Hay que jodearlos Cinco minutos, hablar Yo voy a hablar con Adrián Y yo con Ari Y tú vas a hablar con Ari Y punto pelota Vamos, vamos, vamos Vale, Adrián Yo no te voy a preocupar La cosa es que tenemos a la policía En la puerta de casa Ari, te tengo que contar una cosa Que mira Pero Fatal ¿Qué cosa? ¿Ese a qué? Pues que Ari ¿Qué? Estaban tus padres fuera No No, 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 no Ari, a ver, escúchame No, 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 no Hemos salido harto yo Estaba la poli Y tal Es que yo lo sé Es que nos han presentado tus padres Y no sabemos si son verdaderas Nos han dicho que sí Son los dos No Son los dos Y tu madre ha hablado y todo Venga, Adrián Abre la boca Que tenemos cinco minutos para comer, ¿vale? Que no, Peppa Que no te vamos a dar de comer Peppa, que no Que no te vamos a dar de comer Que no Que te está diciendo, Adrián, que no Ahí Para adentro, para adentro Dale, dale, dale Más fuerte, más fuerte, más fuerte Tiki, 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 tiki Como engulle, Adrián Dale, dale, dale Sin reírte, ¿eh? Aquí no queremos accidentes Ahí está Como engulle Como engulle Perfecto Vale, cuidado Ahí está Perfecto Limpísimo Adrián, bebe Perfecto Ha bebido Y la cosa es que tenemos solamente Tres minutitos Yo creo que más Para darle de comer Y creo que al niño se lo van a llevar No, no Tú no te preocupes, Adrián Dime ¿Te vas a querer ir? No, no quiero Arte, aquí estamos en una situación ¿Por qué crees que te pregunto? Estamos en una situación muy complicada, Ari Que nos han dicho que tenemos que llevaros En cinco minutos a la puerta Pero, ¿de qué van? No, no, no Y yo, en teoría, estoy hablando contigo Y Arta, pues está con Adri ¿Qué hacemos, tío? Yo ahora sí que estoy muy nerviosa Como yo del niño, de verdad Me voy a empreñar Es que, tío, yo flipo Te lo juro Tío, es que Arta nos habría protegido Pero que yo no te he protegido ¿Cómo que no? Ari, que yo siempre estoy contigo Y tú lo sabes Pero acabas de decir que no me has protegido Que yo siempre te protejo Por eso he venido a hablar contigo Pero a ver, ¿qué has dicho de proteger? Porque a veces, a ver, sí has dicho que no sé Que tienes razón Que no, que no Que tienes razón tú, Ari, ven, tío Tío, no, no No me abraces No, tío, Ari, no te pongas así Porque yo siempre te estoy defendiendo Y siempre todo ¿Y Adrián qué? Pero Adrián está con Arta Pero es que Arta siempre nos protege Tú no Yo siempre te protejo Y tú lo sabes ¿Cuánto hace que no protege? Con todo, tío ¿Con todo? ¿Cómo que con todo? Siempre, siempre que tienes un problema Estoy aquí Sí, sí, sí Ari, ven, porfa, tío No, tío, pero ¿por qué no? Vale, ¿y por qué no podía ser al revés? Ha sido la Arta que me ha dicho Que yo vaya contigo Porque somos chicas Nos entendemos mejor O sea, no sé la que estás liando aquí ahora Pero es que eres tú Pero que no ¿Qué dices de que estoy matando? Ari, me quieres escuchar Relájate Ya sé que es un momento tenso Pero vamos a hablar las cosas Y ya está todo Perfecto Eh, cada vez le voy pillando más el truco, ¿no? A que cada vez le voy pillando el truco A que sí Ahí está Un poquito de pan Toma un poquiquí de pan Ahí está ¡Bruh! ¡Bruh! ¡Soy full! Tú eres full Yo no Tú abre la boca Y come tranquilo Porque yo sé que no estoy tranquilo Porque está la policía A la maldita puerta Pero bueno, chill Tío, es que yo no quiero que te vayas Ari, entiende No No quiero que te vayas ¿Crees que yo no lo sé? Que yo lo sé Que no quieres que me vaya Ari, tío Tú no te rayes, ¿vale? Tú sabes que yo siempre te voy a defender Tío, es que no quiero que se me lleven Que no Que sí Yo me quiero quedar con Arta Arta lo está intentando Como yo también Te queremos aquí, Ari Tanto a ti como a Ari Yo me quiero quedar aquí Yo no pienso ir con ellos No te vas a ir, Mario Nosotros siempre estaremos contigo Y tú lo sabes, ¿vale? Aunque te tengas que ir Para quedar bien con ellos Que igualmente vamos a ir a buscarte Pero es que yo no soy secuestrada Ni mucho menos A Adri Y con Arta ¿Qué están haciendo? Ay, que le está dando de comer Sí, bien Mira, mira Ostras Mira, mi hijo Lo está dando bien y todo No, tío No nos podemos ir Ya que lo ha aprendido Y le está cogiendo mucho amor Pero ¿cómo va a ser ese niño secuestrado? Creo que la vida del padre Es bastante, bastante complicada Encima sí está la policía Y también están los padres De Adrián ahí atrás Sí, sí, tú come, Adrián Ahí a tope, a tope, a tope La cosa es que, claro Tienen los dientes tan pequeños Que les es mucho más difícil Masticar que a todos Ahí está Te he dejado aquí Adrián Primero Tragas Y después juegas ¿Vale? Importantísimo ¿Vale? Porque si no No quieres más No quieres más Vale Vale, está la policía afuera Pero creo que tu papá y tu mamá Realmente no son los que No son los reales Entonces nos han dado cinco minutos No es ella No es ella No Creo Te lo juro Por mi madre Que creo que eso no son tus padres ¿A que tú no quieres ir con la policía? No ¿Tú te quieres ir de esta casa Con tus padres de verdad? No No, 100% que no No sé a Aarta Tú con Aarta Efectivamente Pero la cosa es que En cinco minutos Tendremos que salir ¿Vale? Tanto yo como Egea Tanto Ari como tú ¿Vale? Porque la policía nos ha dicho Y se supone que ha venido Con tus padres de verdad Sí Sí ¿Entonces? Están ahí fuera Aquí Sí, están ahí fuera Pero Y claro, ahora mismo estamos hablando Y nos han dado cinco minutos Para que tú pues comas Y hagas tus cosas ¿Vale? Y claro Y por eso yo he aprovechado Para grabar Como te doy de comer ¿Vale? Pero creo que esa mamá No es tu mamá de verdad Yo y Egea Vamos a ir a hablar Con tus padres Y con la policía Y fuera ¿Vale? Vale Vale Mira, es que no para darme abrazos Y no para de querer estar conmigo Porque es que le estoy diciendo Que viene la policía Y claro, se pone nervioso Y yo no sé tampoco Ni dónde está Ari Ni dónde está Egea Pero bueno, Adrián Sí Pero la cosa es que Adrián Que a veces hay que hacer caso A unas personas Porque tenemos una denuncia puesta De que tipo Yo te he secuestrado ¿Yo te he secuestrado, Adrián? ¿Qué es eso? ¿Qué es secuestrado? Secuestrado es que yo Te haya cogido a la fuerza Y te haya metido en casa No Voy a ir con la policía ¿Vale, Adrián? Vale Pero yo quiero que tú me prometas Que tú vas a estar bien aquí ¿Sí? Ya ¿Me das un último abrazo? Porque seguramente después de esto Posiblemente no nos veamos más Vamos a hablar con Álvaro Vamos con él ya Porque hay que contar de todo, tío Vale, chicas Venimos Ya 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 es ya Ya es ya Ya te has enterado de todo, ¿no? Vale, ven Joder, joder Ahora es el turno de sacar de verdad Cómo soy de buen padre O sea, si yo soluciono esto Demostraré que yo soy un muy buen padre Pero, Arta, ¿qué es lo que va a pasar? No va a pasar absolutamente nada Mira, han pasado 5 minutos Tenemos que salir Porque si no la policía va a entrar él O salimos nosotros O entramos ellos La cosa es que ahora mismo Tú y Adrián Vais a estar juntos en mi habitación ¿Vale? Tú vas a estar jugando con él Me da igual Ni pero, ni pero Ni pero, ni pero Vamos a hacer lo que diga yo Y punto pelota Y punto pelota El caso es que yo y Ejea Vamos a salir ahora mismo A hablar con la policía Vamos a intentar sacar 24 horas más Para que mi abogado solucione todo Este tema ¿Tienes abogado? La mafia rusa ya sabe Que en varios vídeos Ya hemos llamado a nuestro abogado Que se llama Un máquina Vale, entonces tú y Adrián Ahora mismo Vais para allá Os quedáis en la habitación Y yo y Ejea Vamos a hablar con la policía Vamos a solucionarlo, ¿vale? Vamos a conseguir más tiempo Ahora necesito Que tú no digas nada, ¿vale? A la policía No, no Yo me hago la loca Y te sigo el rollo Tú no tienes ni idea De lo que ha pasado ¿Quién eres? Nada, una amiga mía Si te preguntan cualquier cosa No sé Yo no sé nada Sí, no Vale, están ahí Nos están esperando Que los niños no quieren salir ¿Cómo que no quieren? Pues no quieren salir Y punto pelota Bueno, el punto pelota Relájate Porque yo si quiero Ahora mismo lo saco, ¿vale? No puedes entrar a casa Mire, yo solo le digo Que hago una llamada Y se presentan cinco coches matemosas Vale, llámale Llame Usted no puede entrar a mi casa Y haga lo que quiera Que yo perfectamente Yo ahora mismo Llamo a mi abogado Y punto pelota No hay ningún tipo de problema Usted si quiere entre Y que yo ahora mismo Le doy vuelta a la cámara Simplemente capto Que tiene la mitad del pie En mi territorio Y ya le digo yo a usted Que se queda sin trabajo Es que usted no puede hacer eso Y no les puede sacar la fuerza Si ellos no quieren ¿Estás seguro Que esos son sus padres de verdad? Eso es lo que han hecho la denuncia Pero que hagan la denuncia No significa que sean sus padres de verdad, ¿no? Esto voy a comprobarlo por el DNI Pero... ¿La ha comprobado ya? Tengo que comprobar el de los niños Por eso le estoy diciendo Que salgan a la... Pero que la cosa es que En los DNI de los padres Simplemente que aunque lo ponga A la base de datos Salen los DNI de los niños Así que yo hasta que realmente No me demuestre Que son sus padres reales Yo no voy a sacar a los niños Pues tiene tres minutos Si no, ya sabe lo que hay Va a comprobar ahora mismo Si realmente son sus padres o no Porque yo ahora mismo Tengo sospechas De que realmente Esos no son sus padres Que simplemente han hecho la denuncia Tengo un plan grandísimo Fijaros que Adrià ya pues ni está aquí ¿Dónde está Adrià? ¿Y dónde está Ari? ¿Adrià? Tampoco está aquí, tío ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están? ¿Dónde están, joder? ¿Y ahora qué hacemos? No, 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 no Es que ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Que hay que coger su DNI ahora? No, no, no No hay que coger ningún DNI Lo único que hay que hacer Es encontrar a los niños Solo hay tres malditos minutos Vale, Ari, estás aquí ¿Qué estabas haciendo aquí? Estaba yendo para allá Sí, Ari, Ari No me jodas que has estado espiando Que estaba para allá Ari, Ari, ven, ven ya Que me da igual, Ari Me da igual Me da igual Ven Vale, Adrià Nos vamos a reunir aquí Toda la familia Porque tengo una cosa Muy importante que hacer, ¿vale? ¿No sé que así tienes, bro? Sí, sé que así tienes Porque te tengo que poner Las zapatillas Y además Ha pillado literalmente un caracol, tío Adrià, lo primero que quiero que te pongas Son las zapatillas, ¿vale? Mientras que yo te voy a ir explicando Escúchame, ¿vale? Lo que está pasando ahora mismo Es que está la policía afuera, ¿vale? Dame el pie ¿Y el qué va a saber de lo que es la policía? ¿Tú sabes lo que es la policía? ¿Sí o no, Adrià? Sí Va a ser que es obvio para que los entrenan Que sí, que sí Ya está, ya está, ya está Vale, Adrià Ahora mismo está la policía afuera Comprobando que si son tus padres de verdad o no La cosa es que nosotros ahora mismo Vamos a salir Yo y Eje Y vamos a ver si realmente son tus padres, ¿vale? La cosa es que nos Tenemos tres minutos, ¿vale? Tenemos tres minutos Para jugar contigo, ¿vale? Y pueden ser los últimos tres minutos Que pasemos todos juntos en la vida Pero vamos a ser optimistas Y yo ahora mismo te tengo un regalo, ¿vale, Adrià? ¿Un regalo? Que tú Sí, un regalo ¿Vale? Dame el plato Que tú no has visto Ven Aquí Es una ruleta ¿Sabes lo que es una ruleta? De colores Aquí tenemos un rotulador ¿Vale? Aquí vamos a poner varios nombres ¿Vale? Aquí AD es Adrià ¿Vale? Y la A es de Ari ¿Vale? AD, Adrià, Ari Esto es muy fácil ¿A quién más quiere Ejea? ¿A Adrià o Ari? Uy, qué chulo Mira tu reacción Eh, uf Es una ruleta, tío Adrià Ejea te quiere más a ti Que a Ari ¿A quién quiere más Arta? ¿A Adrià o Ari? Cuidado, no metas la mano Adrià Adrià Lo siento, de verdad, Ari No Ah, Ari Pues perfecto Pues para mí Pues para mí Yo lo siento, Adrià Pero Ejea te quiere más a ti Y yo quiero más a Ari Pero bueno Adrià ¿Quién es más guapo de los dos? Yo ¿Tú? ¿Seguro? ¿Seguro, no? Ahí, tira la ruleta Y... Ah, casi, tío Pues sí Eres más guapo Eres el más guapo, mira Es más guapo que Ari ¿Quién quiere más a Arta? ¿Ari o Adrià? Mira, está... Está queda súper rayado ¿Ojo? No Adrià No, es mentira Adrià 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 ¿Quién me quiere más? ¿Tú o Ari? Adrià Han pasado ya los tres minutos Tenemos que ir yo y Ejea A hablar con la policía Bueno, yo creo que a Adrià Literalmente se la suda Estos vídeos Estos vídeos mafia rusa Son súper improvisados O sea, no tienen ningún tipo de guión O sea, fijaros que literalmente Estamos haciendo La primera cosa que estamos pillando Pero bueno Hay que ir a hablar con la poli Y si nos dice Que tenemos que sacar a los niños Tendremos que sacar A los niños ¿Qué? Y mafia rusa Si queréis ver absolutamente Todo lo que ha pasado con la policía Lo tenéis en la primera línea de la descripción Id a la primera línea de la descripción Porque es algo que no vais a ver En otro lado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!